Es que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento Pero ella siguió en los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la partendo 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 Perreo a fuego a usted Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Que cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? Lo que está pasando yo no lo sé Pero parece que no lo sé Pero parece que ella se quiere vengar de él Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Yo le doy porque yo no tengo novio Yo tengo novio que el novio no tenía Te pones celoso Te pones celoso si me ves con otro Te pones, te pones Te pones, te pones, te pones Te pones celoso si bailo con otro Yo hago pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero y solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuyo tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Así que dale po 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 Toma, toma, toma Así que dale po 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 Toma, toma Esta noche la llamé Le dije que extrañaba cuando nos veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y hace frío mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé Y cómo vuelvo a enamorarlo Después vuelvo a necesitarlo Me duele de solo pensarlo Pero sé por qué lo llamo todavía 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 Yo no sé por qué lo llamo todavía 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 Fuerte mendura Tura 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 T 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 Con ese bobo ando a sola Desde que estábamos en la high Escribes mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Tua' la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo ando a sola Ya que el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de todo ella late y te descuida Yo voy a hacerte mía Me cuándo vamos a verla pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ¿dónde y pasa? Que no pa' que a la gente te hueste Pa' que borres lo que echó de mi casa Y no noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En la tarde en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número Dátelo imagina Dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te metes pa' encima, yo Te pongo disciplina, yo Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que los planes todos se los cambien Y su novio ahora se vuelve a su ex Eh, mañana avísame si acaso te desmude Enseñarte cómo una pussy se devora Y no me besa y al revés Tú sabes cómo es, no menos de una hora Yo sé tus problemas con los chomper No te acabo el bomba Y entra en ese party Es que vas con tu mamiga sola Que en mi cama hay un party Ella chiquile mame Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo regalo Cuando te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Cuando vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Ella tiene novio, novio, novio Boyfriend, no, que suena así Si tu quieres que te toque, 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 toque. Verra, 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 valga, valga, valga. Yo tengo una novia que se llama Pamela, chúpame la, chúpame la. Yo tengo una novia que se llama Pamela, chúpame la, chúpame la. Vente Guatemala, hasta Venezuela, todos preparados que vamos a venir a la escuela. Parame la pista, yo sigo a Capela, en la nueva mora con el baile de Pamela. Chúpame la, 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 chúpame la. Yo tengo una novia que se llama Pamela, chúpame la, chúpame la. Yo tengo una novia que se llama Pamela Yo Pamela, yo Pamela Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Yo me pagaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompuesto en esa nena que me dice Así te quiero Llora, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora, llora, llora Ey, dime tú que se ríe ahora Llora, llora, llora La que un bebé se queda sola Llora, 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 llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Tu no es doble, chate por suelo Por un piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me toca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ya me le toca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Una a la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que estás dispuesta Tras de la mañana Yo te tengo una propuesta ¿Cómo es cierto? Entenderte Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a Cris and Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Bebé ¿Cómo es cierto? Entenderte Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a Cris and Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo es cierto? ¿Cómo es cierto? Entenderte Que conmigo tú te ves mejor En mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a Cris and Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Hay mucha demencia La cosa está buena Tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia Entro a mi sistema Tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party Que se llama La del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama la del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina De una forma repentina Que yo esté en la del party Consumiendo la patina Mira pa' acá mamita Que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe Mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando Yo a tener que repetir Porque a todita le he dao A toda la puerta huye Ponmele candado Que este party no se acaba Hasta que el chelo esté vaciao Tranquila mami Que yo no diré nada Que llegamos a la cama Con la mente pasada De nota Soy tu fan cuando tú Esté en pelota Quiero tirarme un selfie Al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama La del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Ah Party Después del party Que se llama La del party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Crist de arrebatarse, y yo te estoy bien vuelto pa' ella. Quizás se le olvidó, que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel, yo no reclamo na', eso quedó en el ayer, agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez, y a tu piel, quizás se le olvidó, que sí que me quería desatar, desde tan fría de invierno, por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo, y se se le olvidó, ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide, que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice, es que amar con habilidad nunca ha sido posible, yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión, yo no me niego a sus besos que son traición negro y matan de dolor, si soy sentimental, cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Mi flow se le mete a la nena, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena, un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena, hasta abajo se empena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena, química de la buena, templados como las hormigas, pero sin antenas. Bien, 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 bellagoso, bien, bien, bellagoso, bien, bien, bellagoso, bien, bien, que levante la mano, que hay que no pernique, el joven medio soso, y ella quiere pique, les interesa, no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique. Scott, quiero que me salpique, dime dónde quieres que me ubique, yo no sé mañana, dijo Luis Enrique, por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Mi flow se le mete a la nena, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena, un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena, hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena, química de la buena, contado como las hormigas, pero sin antenas. Atrévete, 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 atrévete. Elé! 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 Elé!